MSI Trident 3, especificaciones, características y precio. La Trident 3 Gaming de MSI es básicamente una computadora con un aspecto muy similar a las consolas de juego actuales como Playstation 4 y Xbox One. Es un producto que resulta ser muy interesante para los usuarios que suelen comprar computadoras preconstruidas y que quieren un PC potente con aspecto de consola tradicional. Su fabricante MSI la llama Console Site, algo así como del tamaño de una consola, y ciertamente lo es, ya que tiene el tamaño y peso similares a una Playstation 4 Pro. Sin embargo, la diferencia radica en su apartado técnico, con componentes de alto nivel, como procesadores Intel de séptima generación y las más recientes tarjetas gráficas de NVIDIA. Especificaciones técnicas Procesador Intel Core i7-7700 de 3.6 GHz CPU NVIDIA GeForce GTX 1060 con 6 GB GDDR5 RAM 16 GB DDR4-2400 Sistema operativo Windows 10 Home Almacenamiento Un disco de estado sólido de 256 GB y un disco duro mecánico de 1 TB Puertos Un puerto USB 3.0 tipo C Tres puertos USB 3.0 Cuatro puertos USB 2.0 Un puerto HDMI 2.0 Un puerto DisplayPort y un puerto DVI-D Conectividad Ethernet Wi-Fi AC y Bluetooth 4.2 Low Energy Dimensiones y peso 34.6 x 23.2 x 7.2 cm 3.1 kg Precio $1,300 Las especificaciones anteriores corresponden al modelo tope de gama Sin embargo hay modelos más económicos El básico por ejemplo cuenta con un procesador i5 7400 a 3.3 GHz 8 GB de RAM DDR4 Una tarjeta gráfica Nvidia 1060 con 3 GB GDDR5 y un disco duro de 1 TB Este modelo básico no tiene disco de estado sólido Precio $900 MSI Trident III está basado en el chipset H110 de Intel Lo que implica que no se puede hacer overclocking Además las ranuras están llenas y no hay posibilidad de mejoras Sin embargo estos hechos no deberían ser un gran problema El procesador y la tarjeta gráfica tienen buen rendimiento Los 16 GB de RAM son suficientes Quizás los discos duros se quedan algo cortos en tamaño Aunque más capacidad hubiese hecho esta máquina aún más costosa A pesar de su tamaño reducido Con una MSI Trident III Se pueden jugar los juegos más modernos en configuraciones altas Y es una de las computadoras más pequeñas con soporte para realidad virtual La tarjeta gráfica Nvidia GTX 1060 tiene un diseño personalizado Construido específicamente para este sistema A continuación se presentará fragmentos de video de algunos juegos corriendo en Trident III Conclusiones Basándose en el diseño solamente Esta máquina llama la atención Su perfil delgado Las luces personalizables Su sistema de enfriamiento Y la calidad del audio la hacen perfecta para la sala Su procesador y tarjeta gráfica Permiten jugar juegos de PC desde el sofá Con buen nivel de detalle gráfico Incluso soporta realidad virtual Sin embargo No se puede mejorar la GTX 1060 Ya que este sistema no soporta tarjetas gráficas externas El MSI Trident III No es un sistema para nada económico Con 1300 dólares que cuesta el tope de gama Se puede armar perfectamente un buen PC Con excelente hardware y sobra dinero Eso es indiscutible Pero factores como el diseño El tamaño Y una experiencia de juego similar a la de la consola tradicional Puede hacer que esta MSI Trident III Sea una opción que pueda considerar muchas personas Muchas gracias por ver mi video Si te gustó dale like Y no olvides suscribirte a Jagger Corp ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!